Miembros del Frente Popular Francisco Villa, siglo XXI, encabezados por la luchadora social Clemencia Guevara Tejedor, protestaron frente al obelisco a Lucio Cabañas para pedir al gobierno del Estado y Federal la presentación con vida de luchadores sociales. En ese sentido, recordó que el día de ayer, alrededor de la una de la tarde, fueron levantadas tres personas dedicadas a labores de educación y de lucha social. Por lo que refirió, es importante que las autoridades del Estado inicien con los protocolos para dar con el paradero de estas personas y sean presentados con vida a sus familiares. En esta Agenda 2021, tanto se pregona la igualdad, la inclusión y no la discriminación. En este día tan especial, nos sumamos a la presentación con vida del maestro Salvador Catalán Barragán, maestro catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero, Marcos Roble Alejo, Julio Gómez y Rico. El día de ayer fueron levantados, están desaparecidos. Y aquí hacemos un llamado al gobierno federal, al gobierno del Estado, que se activen los protocolos. No podemos decir que en este día de los derechos humanos y donde se respeta la vida, donde el maestro era defensor de su territorio, de la localidad de Tierra Colorada. Y por estar ahí, defender ese espacio, el día de ayer fue levantado. Y ante estos hechos podemos ir sumando las desapariciones de muchos otros compañeros, como en el caso de Vicente Iván Suáztegui, que tiene cuatro meses desaparecido. Podemos sumar la desaparición de Manuel Alejandro Gallegos Valle, nuestro integrante de la organización, que tiene ya 11 años desaparecido. Y el más reciente, también aquí en la Costa Grande, a la niña Lupita, que también fue desaparecida el 9 de noviembre. Y hasta el 13 de diciembre sale la alerta hambre. Entonces no es posible que en Guerrero, en México, no es normal desaparecer. Así que hacemos ese llamado en este día tan importante que se defienden los derechos humanos, el derecho al trabajo, el derecho a la vida, el derecho a la educación. Y por eso hacemos este llamado. Y nos sumamos también al llamado que está haciendo nuestra amiga, hermana, Evelia, Denia, es hija del maestro Salvador. Y nos sumamos a este llamado porque en Chilpancingo también se va a realizar una marcha. A lo mejor nosotros ahorita no podemos trasladarnos, pero desde aquí decimos que si nos golpean a uno, nos golpean a todos. Precisamente el día de ayer nos reuníamos con más de 25 organizaciones sociales convocadas por los padres de los 43 y las madres, las organizaciones, los colectivos, los sindicatos, y donde le decimos al gobierno del estado que no es posible que en este periodo sigan desapareciendo. Y desde aquí también pedimos la libertad de los presos políticos. Desde aquí pedimos alto a las violaciones a los derechos humanos. Ya basta, ya basta. Mira, el maestro Salvador es catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero. El maestro es coordinador de una policía comunitaria que se llama FUSDED, que está ahí en Tierra Colorada. Los otros son policías comunitarios. Y bueno, qué casualidad que ahora el maestro que simplemente defendía su espacio, esté desaparecido. ¿Tú hubo un operativo para su localización? Pues hasta el momento no ha habido más que las amistades que se han estado y los datos que se están circulando en redes sociales. Y pues aquí vemos que no se ha aplicado el protocolo. Si hubiera sido un funcionario de gobierno, en ese momento montan un operativo. Y aquí por ser personas de bajos recursos, pues ahí es donde contamos con el apoyo de los amigos. No se cuenta con el apoyo de las instituciones gubernamentales. Y aquellos que dicen que son de derechos humanos como encinas, que nada más se vienen a tomar la foto, a buscar los desaparecidos, pues nada más es un dinero mal invertido cuando ellos tienen que garantizar la vida de todos los ciudadanos. Guevara Tejedor refirió que desafortunadamente ha habido otros casos donde aún no se ha tenido respuesta. Y este que sucedió el día de ayer, de tres personas que están en este momento en calidad de desaparecida, solamente evidencia que las autoridades federales y estatales no están haciendo su trabajo. Con imágenes e información de Francisco Hernández, Canal 6 TechPan.